amigos vean así quedaron las conchitas duró aproximadamente una hora en fermentación nosotros lo dejamos fermentar libremente así así quedaron ya las voy a llevar al horno a una temperatura de 160 grados por 10 minutos de todos modos yo les muestro estas conchas se hicieron en el en vivo les voy a estar dejando el vídeo completo en la descripción del vídeo para que lo vayan a ver las hicimos en el en vivo de la mañana ahí está para que lo vean ahí quedaron las conchitas de vainilla y de chocolate no se pierdan el vídeo se los dejo en la descripción para que vayan a verlo completo lo llevamos al horno y regresamos vean amigos 100% real no fe estamos horneando nuestras conchitas que hicimos en el en vivo ahí están vean vean cómo están bonitas para los que decían que no pues ahí está no usamos nada de grasa para pegarlo más que un poquito de aceite en la parte de arriba nuestras conchitas ahí están las que hicimos en el en vivo se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo lo hicimos en el en vivo de youtube pueden ir a la página y buscar en vivos ahí va a estar conchas de vainilla y de chocolate los estoy horneando para que ustedes vean está horneando a una temperatura de 160 grados por unos 10 minutos vamos a estar dando vuelta para que no se nos queme de todos modos yo les muestro cuando ya estén listas vámonos vean nada más amigos como salieron nuestras conchitas ya las horneamos están las de vainilla vean en lo personal a mí me gustan que sean más doraditas que queden bien doraditas están los de chocolate y las de vainilla y vean si se dan cuenta la pasta queda bien firme no se cae ni nada queda bien maciza bien firme así es como les decía que debe de quedar la concha y no y eso que no usamos absolutamente nada de manteca vegetal para pegar la pasta la de chocolate y las de vainilla si ustedes quieren le pueden dar menos color a sus pasta para que salga un poco más blanca a mí me gusta un poquito más así y también queda de este colorcito porque le pusimos margarina recuerden si hubiese hemos hecho con pura grasa vegetal tiende a salir un poquito más blanquita que con margarina está voy a partir una para que lo vean vean aquí partimos una ahí está y supieran si pudieran sentir el olor a mantequilla de esta conchita y vean nada más así es como debe de quedar queda bien suavecita bien suave no queda dura no queda tiesa ni nada de eso queda bien suavecita y así se va a mantener por muchos días esta colcha en aquel aproximadamente dura unos unos tres días tal vez si es que aguanta y si no lo compran antes ahí están las de chocolate ah miren no me acordaba estas son las que hicimos con si no tenemos marcador así quedaron si no tienen marcador así las pueden hacer son las conchitas de chocolate y también aquí están uno de vainilla sin marcador ahí está para que lo intenten ustedes hacer en sus casas este fue el resultado de las conchas que hicimos en el en vivo no se olviden les voy a estar dejando la descripción del vídeo del en vivo para que lo vayan a ver así quedaron y lo prometido es deuda les dije que se los iba a subir el resultado para que ustedes lo miraran que si salía y quedaban muy bien ahí está las mismas piezas que hicimos temprano son las que se hornearon ahorita aproximadamente una hora de fermentación yo lo dejé fermentar sin necesidad de fermentadora al aire libre ahí está para que lo intenten ustedes hacer en sus casas concha de vainilla y concha de chocolate apóyeme compartiendo el vídeo porque vamos a seguir subiendo mucho más vídeos en vivo para que ustedes lo hagan en sus casitas y por último vamos a probar esta riquísima concha para que ustedes vean que si queda muy suave muy rica huele bastante a mantequilla para que lo intenten ustedes hacer en sus casas super suavecita queda muy muy blandita y muy riquísima intentenlo hacer en sus casas nos vemos en el próximo vídeo este fue el resultado de las conchas que hicimos en el en vivo de hace unos momentos vámonos y